Es sin duda uno de los recintos más emblemáticos del municipio y de toda la Costa del Sol, donde en su visita mayores y pequeños pueden disfrutar de las diferentes opciones de este parque en pleno corazón de Torremolinos. Y además este verano, los más pequeños, aparte de disfrutar de la gran zona infantil, la mejor animación será protagonista, ya que se ha previsto la celebración de una serie de veladas para los más pequeños. Mañana miércoles el Parque de la Batería será escenario de una velada de animación infantil titulada Animación Pirata y Verano Aventurero. Concretamente será el segundo espectáculo y promete hacer las delicias de los más pequeños de la casa. En esta ocasión y de la mano de un animador, mayores y pequeños se sumergirán en la búsqueda de un tesoro. Además también se desarrollará un espectáculo de verano aventurero en el que los niños y niñas se convertirán en auténticos aventuras. Unas veladas de animación que continuarán también en el mes de agosto, concretamente los días 12 y 26, para animar las tardes veraniegas en un lugar espectacular, como es el Parque de la Batería, que se presta a este tipo de espectáculos. El martes 12 de agosto a las 8 de la tarde se celebrará una gran fiesta de atracciones hinchables y el martes 26 de agosto, también a las 8 de la tarde, la animación con Violeta y diferentes talleres serán los protagonistas.